Un día, malísimo, está lloviendo, está siendo muy desagradable Y casi sin ropa, es que he marcado que iba a hacer bueno Marcaba 16 grados pero con sol todo el rato Y aquí no hay sol, aquí lo único que queda es lluvia Y hace un frío, ¡buah! ¡Qué mal, eh! Sin cómodo A lo largo de eso, pasa Hola chicos Oye, saluditos Mira, nos hemos acercado otra vez hasta Picos de Europa Estamos en Fuente D Y vamos a coger, mira, no sé si se verá El telespérico ese Que da un poco de caguita A mí me da un poco de miedo, yo ya lo he cogido una vez y... No me lo he cogido nunca Y al final es que estás ahí colgado de un cable que no sé, no depender de ti Oye, está lloviendo un poco, ¿eh? Bueno, mira, ves que ya está parando Veníamos un poco con buen tiempo y de repente empezaba a llover Pero ya está parando otra vez Así que nada, vamos a ver si no hay mucha gente ahora para subir Y nos vamos arriba, vamos a hacer el segundo monte más alto de Picos El... ¿cómo era? El Torre de Llambrión El Torre de Llambrión Que tiene una trepada final con una chimenea espectacular Hay unos pasos ahí difíciles A ver, a ver qué tal Hola, hay cola para la mierda esta Me cago en el aire Estamos jodidos Ay, ya, 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 ya ¿Me lo estás contándome? Igual llegamos a las 12 de la... Hostia, qué mal, ¿no? Me cago en el aire, vaya cola, ¿eh? Es que subo de 4 a 4, 2, 2, 1 Bueno, chicos, os vamos contando Bueno, pues ahora vamos a hacer el tesorero entonces, ¿vale? No, vamos lindo A luego Pues nada, que estamos aquí comentando Que con toda la cola que hay, esto tendría que ser por preferencia Nosotros vamos a hacer una ruta muy, muy larga Porque tendríamos que subir antes Y además con esta gente que está acabada de la vida Pues pon las sugerencias Y lo pondré Está usted en el circo glaciar de Puente de Encantasia Puerta de entrada al Parque Nacional Picos de Europa Este teléférico le transportará en apenas 4 minutos Al corazón del macizo central de Picos También conocido como Macizo de los Urnieyes Viajaremos a una velocidad de 10 metros por segundo Para salvar un desnivel de 753 metros Y llegar a la cota superior Situada a 1850 metros sobre el nivel normal A ver, a ver, es que por aquí hay un mirador No se ve nada, está todo topado ¡Abierto! Ya hemos salido del cable Que está allá atrás Ahora por una senda bien marcada Nos dirigimos a la cabaña Verónica Venimos de allí Y aquí tenemos un desvío De allí en Puente de Vieja Con una deucha de acudir Y aquí vemos a Alborgo Haciendo labores de mantenimiento En la montaña He puesto el carro de Puente de Vieja un poco más recto Bueno, ahí estamos Esperando al refugio Caballa Verónica Y le he dicho te salido Qué bonito Sí Nada, he estado investigando el puente A ver, una, para, no puedo así Sí, sí, ¿de qué has dicho? Bueno, a ver, esto lo hizo un ingeniero Lo mismo, pues Lo mismo, ¿dónde iba a ser? Porque está hecho con la cúpula de la batería De una nave De una De un portaaviones Americano Eso es Que lo estaban Lo estaban desguazando ¿Desguazando? ¡Para! Esta explicación es perfecta No, venga Lo estaban desmontando Como se dice A ver, estaban desguazando un barco Y el tío dijo Venga, vejo esta pieza Y el tío dijo Y el tío dijo Pues nada Voy a subir esta pieza aquí A Picos de Europa Que está cerquita Y con unos burros Y con unos caballos Y para arriba, ¿no? Pues vamos Tiremos ya, ¿no? Al monte, ¿o qué? Vamos Ya se está despejando el día Sí Qué mal, ¿eh? Ya lo tiene Vamos, a ver Escálate esto Venga Sí, me ha venido arriba, ¿eh? Pero Un pantalón corto además Es esta araña Practicando para la chimenea Sí Uy, se te da el culo Allí vemos el naranjo de Bulnes Por primera vez hoy Pues aquí está Bergolín con su track Que nos está llevando él, ¿eh? A la cima Pues A que no sabéis cómo se dice Bergolín en el fo En el pico ¿Cómo se dice? ¿En el foco o en el pico? Sí ¿En el pico? Sí Ni idea cómo El del track Es buenísimo El del track Bueno, pues Estamos siguiendo el track De un amable caballero Que ha puesto Su ruta en Wikiloc La tienda descargada del Bergolín Y tenemos que ir a una zona Llamada Hoyos Engros Lo que pasa es que no hay que bajar ahí Bordeando el tesorero Y Tendremos que ir a la collada blanca después Y desde la collada blanca Ya divisamos La chimenea De nuestra cima La subimos Y Hacemos cima Y coronamos Y ¿Hacemos un baile de la marmota? No va No va Aquí abajo Tenemos el joyo sembroso Aquí estamos bordando un poco El tesorero Y la cima estará por allá arriba Aquí estamos En la collada blanca 2.375 metros Ya nos queda ir hasta allí Hasta arriba A ver Porque parece que la cosa está jodidilla Sí, sí, sí Complica A ver la chimenea esa donde está Luego habrá que ir viéndolo Pero aquí ya comienza el terreno Más duro, peligroso, difícil De la ascensión Ya nos hemos metido un poco En la zona de trepada Llegamos subiendo Quedemos a Efe subiendo A ver si llegamos a la chimenea A ver si llegamos a la chimenea Bueno, pues ya estamos a los pies De la chimenea De la cima Que es el último tramo Que es el más difícil Ya se ve de ahí Vamos, todos los montes De picos de Europa Falta curar el paisaje Lanzado un poco de terpidarse el tío Joder, cuidado, que hay muy rocas Llegamos a Efe Estos pedregales son jodidos, eh Cago en diez Ya estaba trepada esa que dicen A ver Me ha agarrado tres Porque Efe solo ha venido por eso ¿Eh? Por una trepada, dicen que hay Yo diré que es eso, ¿no? ¿Entre esas rocas? Puede ser Tiene toda la pica Vamos a verlo Yo diría que es esta, ¿eh? Sí, sí, tira ¿No? Además está como pisada No pasa, lo quieres matar, ¿eh? No No A ver Tiro Oye, primero Vale Como resbala, ¿no? Sí, pero resbala mucho Está muy liso Venimos Joaquín No, 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 eh Uf, está el tema complicado ¿Sí? A ver, cuidado, porque aquí resbala, ¿eh? Aquí me voy a dejar Y aquí me meto yo con esta piedra Si no adentro, casi Qué movidón, ¿eh? Joder Está la cima de arriba Pero no sé si es por aquí, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Aquí un tramo que no sé cómo vamos a subir, ¿eh? Sí Voy a guardar la... Voy a guardar la cámara para subir esto Porque por aquí no puedo con esto Y voy a... Lo voy viendo, ¿eh? Os digo, ¿eh? Espera Y hay que ir por aquí Luego va a... Por aquí y luego bajar Va a ser una locura, ¿eh? Yo estoy viendo subir esto Y... Es fácil, pero... Pero luego bajarla no lo sé Claro, es lo que digo Sí, es que siempre pienso en la cámara Y luego luego has... Tiene pinta que sí Porque hay un hito aquí Esta es yo creo que la pared de grado 3 Esa que hay que subir Justo al final Pues es, es Más que nada es que está la piedra superlimada Y resgla A ver, se sube, ¿eh? Se sube Vamos a Efe El tramo más difícil de todo el recorrido Luego ya veremos cómo lo bajamos Con alguna complicación Pero al final ya hemos salvado La pared cesa Escalada Y... Aquí están los chicos llegando a la cima A la cima del segundo monte más alto De picos de Europa Unas pinzas de montaña increíbles Tenemos al Bérgul que ha llegado Su primer pico en picos de Europa Está feliz el tío, ¿eh? Me lo ha acojonado a la vez, ¿eh? Porque ahora hay que bajar eso Desde la apertura formada en el manto de nubes Los dioses los observaban Por eso decidimos honrarles con el baile de la marmota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues empezamos la bajadita más chunga ¡Qué frío! ¡Qué frío! Además el banco ahora ha abierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo amigos? No, no Voy a guardar que se me están quedando las manos Ya está hecho Esa es Esa es La primera Siempre la mano agarrada ¿A qué? Si Esas piedras Esas piedras que están Vale, aquí tienes para elegir O Por aquí No, no hay que hacer por ahí Si Si, es más fácil Eso es Igual que ahora es Está bien En la pierna yo me la... Ya está, eso es Solo hay que ponerla aquí Ya está ¡Triiii! Se me ha terminado 30 segundos 10 horas después Uh, me ha dado miedo No era nada, pero me ha dado miedo Pues nada, nos quedará Ahora, bueno Se todavía queda jodido aquí Joder Aquí tenemos a los chicos Mira lo que deja la gente, mira ¡Sinvergüenzas! No sé Sinvergüenzas No puede ser Pues nada, ya bajando la chimenea lo más difícil Porque esto ya es más fácil Hay adivinito Y ya cuando pillamos el camino ya pues más o menos fácil Lo más difícil es esto de aquí Que ya lo hemos salvado Tirando mucho de brazos Mira, mira que feucho está de donde venimos Está todo feo Luego viene aquí ¡Uy! Ahí está ya el refugio Cabaña Verónica Y hemos tardado una hora y cuarto Hemos salido a las... A las 4 y 10 de arriba Y son las 5 y 20 Así que si una hora y diez así ¿Y por qué le estamos dando caña? Vamos a todo correr Porque el último telesférico es a las 7 Y teníamos un poco de miedo Pero vamos Que se llega de sobra Está allí al fondo Así que Que nos quedará una horita Hora y media Antes lo hemos hecho en hora y media Pues hora y diez Venga, vale Y... Bueno, 7 menos 20 Hemos llegado justos Hala, pues ya estaría la rutita de hoy Ya estamos aquí Nos ha dejado otra vez el telesférico Ya estamos aquí en el coche Y... Nada El... El monte El segundo monte más alto de... De Pirineos Hemos coronado hoy Una ruta bien Yo creo que... Es que todavía no puedo hablar bien Es de Picos, eh No es de Pirineos Ah, ya he dicho de Pirineos Sí No puedo hablar bien además Porque tengo los estros entaponados Me noto como raro Pero a ver, qué sensaciones has tenido Bueno La ascensión Buenas, a mí me ha gustado Cosa que sí que es verdad Que la última trepada Es complicada Es muy complicada Y tú, Bergul, ¿qué tal? A ver, cuéntanos Qué te ha parecido la ascensión Tengo que dejar el... Muchas cosas ¿El tabaco y así? Muchos vicios tengo que dejar Ha dicho él y se ha caído la boca Porque... Igual son vicios jodidos, ¿sabes? Es que no se pueden decir Que no entengan, ¿no? No pueden salir, no entengan O sea... He estado un verano Sin hacer nada O sea... Ha pasado el verano Tocándose los huevos El tío va a aguasando Ha dos manos además No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo